Hola mis amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí desde algún lugar de Nuevo León, no tengo cerrochito, mire tengo animalitos Acá tengo una burrita, un caballito, acá tengo un pony, por ahí Acá tenemos manchas Hoy quiero platicarles del tato de molcajete de José Torres ¿Y por qué? Muy fácil Lo que pasa es que este tipo no llena de decir mentiras Primero dice que anda buscando una casa o un rancho nuevo Para que nadie sepa dónde vive Pero pone la fachada de las casas Luego dice que ya está harto de que lo sigan y que va a comprar un lugar secreto Al nombre de alguien más y que no sé qué Pero pasa las propiedades cuáles son Oye, ¿sabes que nomás tomo una foto de propiedad, la subo a Google Search Y encuentro qué casa es? Y luego hace un en vivo, veo mucho risa y coraje a la vez Hace un en vivo Es que yo no sé por qué la gente se empeña a hacerme daño Yo que soy una persona tan buena y de corazón blandito A ver, una persona buena y de corazón blandito no acosa a las personas Una persona buena y de corazón blandito no le echa a la ciudad a una señora que hacía su esfuerzo por salir adelante en su senaduría Una persona buena y de corazón blandito no trata de intoxicar niñas para dormirlas y tratar de abusar de ellas Mucho menos acosa a una persona buena y de corazón blandito no sale huyendo de su tierra por tantas fechorías que hizo allá en Michoacán Una persona buena y de corazón blandito no abandona su mamá a su suerte como tú Entonces, mi pregunta es A todos los cromafierros y a todos los que aún siguen a este pelafustán Les pregunto ¿Qué más quieren que él haga para que lo dejen de seguir? ¿Que mate a alguien? Porque mentiras se los dice a diario y ustedes se las creen todas ¿No? Es como creer en Santa Claus Las cosas como son